Hoy es 30 de mayo y estas son las tres noticias del día en Exitosa. En comunicación con Exitosa, el dirigente de la provincia de Azángaro, Abranco Tacayata, anunció que se está coordinando la tercera marcha hacia Lima a mediados del mes de julio. Antes que el paro macroeccional se viene consolidando lo que va a ser la tercera marcha hacia la ciudad de Lima. La Policía Nacional del Perú capturó a los presuntos autores del asesinato de dos mujeres en la vía Pasamallito. Se trata de Roberto Luis Urbina Bielma y Adolfredo Alberto García Sánchez, sindicados como los responsables del crimen. También para Exitosa, el coordinador de cadena de la Papa del Midagri, Miguel Quevedo, anunció que en los últimos años se ha incrementado la producción de este alimento en las 19 regiones donde se cosecha. En este año 2022 hemos cosechado 340.866 hectáreas de papa en las 19 regiones y la producción ha llegado a 6 millones. Hemos incrementado de 5.6 a 6 millones de toneladas de papa.